Los trece secretos más oscuros y escalofriantes del Vaticano. Bienvenidos a Misterio S.O.S. El Vaticano, además de ser la sede del papado, es conocido por su increíble cultura, su impactante arquitectura y sus invaluables monumentos. Sin embargo, también es un centro de controversia y tiene su cuota de oscuros misterios. A continuación, te contamos con más detalle algunos de los secretos más perturbadores del Vaticano. El exorcista más importante del Vaticano realizó más de 100.000 exorcismos. Aunque se cree que el exorcismo es una práctica que solo se ve en las películas de terror y en la Edad Media, la tradición sigue viva en la Iglesia Católica. El padre Gabriel Amorz, ya fallecido, fue el exorcista principal del Vaticano. Sirvió durante 60 años y se cree que realizó aproximadamente 160.000 exorcismos. Sin embargo, el rito del exorcismo no se limita al difunto exorcista superior, sino que ha sido realizado por varios papas a lo largo de los años. De hecho, en 2018, la BBC informó que el Vaticano recibió a 250 sacerdotes de todo el mundo en un taller anual sobre exorcismo. El Vaticano ayudó a varios criminales de guerra nazis a escapar de las fuerzas aliadas. Tras la victoria de las fuerzas aliadas en Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial, los nazis se vieron obligados a buscar refugio fuera de Europa. Miles de criminales consiguieron escapar a países sudamericanos, concretamente a Argentina, Chile y Brasil. El investigador de Harvard, Gerald Steinajer, escribió un libro que muestra documentos de viaje que apuntan a que el Vaticano ayudó a los nazis a viajar a estos países. Steinajer sostiene que se hizo con la esperanza de revivir el cristianismo europeo y el temor a la creciente influencia de la Unión Soviética. El Vaticano, sin embargo, se ha negado a hacer declaraciones al respecto. El Vaticano ganó dinero con el holocausto. Además de ayudar a escapar a miles de nazis de Europa, el Vaticano también participó en el contrabando de arte, oro y otras propiedades de familias judías saqueadas por los nazis. Gerald Posner, un periodista estadounidense, dice que se cree que Bernardino Nogara, el asesor financiero del Vaticano, fue uno de los espías nazis. Al parecer, instituyó un terrible plan que permitía al Vaticano invertir dinero en compañías de seguros italianas que se quedaban con los activos de los planes de seguro de vida de las familias judías asesinadas. Como el Vaticano era un inversor y no un asegurador directo, no tenía que devolver nada del dinero obtenido mediante el esquema. Escándalos del Banco del Vaticano El Banco del Vaticano, también llamado Instituto para las Obras de Religión, IOR, se ha visto envuelto en numerosos escándalos. El más controvertido es su trato con Hitler. Gerald Posner, historiador, señala que el Vaticano recibía cada año el impuesto eclesiástico de Hitler. Una cantidad importante de dinero se pagaba al IOR, para que no pudiera ser rastreada por los bancos occidentales. El IOR fue utilizado para almacenar miles de millones de dólares, cuyos detalles nunca han sido revelados públicamente. Batílix En 2012 salió a la venta un libro titulado, Su Santidad, basado en la filtración de documentos secretos del Papa Benedicto. Los documentos privados fueron filtrados por el propio mayordomo de Benedicto XVI al autor, Gianluigi Nucci. Después de revisar estos documentos, se llevó a cabo una investigación interna. La investigación reveló que individuos que no eran del Vaticano estaban chantajeando a obispos homosexuales por haber roto sus votos de celibato. El Papa Benedicto XVI renunció al papado en 2013 debido a este escándalo. La penitenciaría apostólica La penitenciaría apostólica es un tribunal secreto que investiga los llamados delitos atroces. Se supone que se fundó en 1179 y se mantuvo en secreto hasta 2009. Solo el Papa puede conceder la absolución a las personas llevadas a este tribunal. Algunos ejemplos de pecados son el intento de asesinar al Papa, que un sacerdote exponga el pecado o la identidad de una persona que se ha confesado con ellos, entre otros. El Papa actúa como jefe de este tribunal, llamado penitenciario mayor, y puede ofrecer la absolución o dejar que se mantenga la excomunión. Juicio a un hombre muerto En el año 897, la Iglesia Católica sometió a juicio a un hombre muerto. Conocido como el Sínodo de los Cadáveres, el juicio póstumo del Papa Formoso fue celebrado por el Papa Esteban VI, su sucesor. Formoso fue acusado de usurpar el papado, a pesar de llevar siete meses muerto. El cuerpo del Papa fue exhumado, vestido con atuendos eclesiásticos y llevado al tribunal papal para ser juzgado. Incluso se nombró a un diácono para que hablara en nombre del Papa muerto. Fue declarado culpable, todos sus actos como Papa fueron declarados nulos. Su cuerpo fue despojado de las vestiduras y vestido con harapos. Se le cortaron los tres dedos de la bendición y su cuerpo fue arrojado al río Tíber, donde los antiguos romanos se deshacían de sus infames criminales. Teorías conspirativas sobre los archivos secretos del Vaticano Jesús no existe. Hay sospechas de que los archivos contienen comunicaciones entre el emperador Nerón y San Pablo sobre la existencia de Jesús. Algunos teóricos de la conspiración creen que el Vaticano oculta pruebas de que Jesucristo no existió. Pruebas de vida extraterrestre Los rumores sugieren que el Vaticano tiene pruebas de la existencia de vida extraterrestre, en forma de cráneos extraterrestres. Algunas fuentes afirman que los archivos contienen pruebas de que el Papa está conspirando con seres extraterrestres para implantar a todos los habitantes de la Tierra chips informáticos. Los tres secretos de Fátima Se cree que el controvertido tercer secreto de Fátima es un documento secreto oculto en los archivos. En 1917, tres niños de Portugal recibieron profecías, una de las cuales fue presenciada por miles de personas. La supuesta supresión de este tercer secreto alimentó los rumores de que su contenido se refería a un holocausto nuclear, un desastre natural, o algo por el estilo. La publicación del contenido de este secreto en el año 2000 no contribuyó mucho a callar las especulaciones. Algunos teóricos de la conspiración creen que los archivos vaticanos contienen la mayor colección de proyectos del mundo. El Museo de la Erótica de Copenhague confirma estas especulaciones, además de los escritos del fundador de National Review, William Buckley Jr., y de la académica Camilla Paglia. Están controlados por los Illuminati Algunas personas creen que, a pesar de su disolución en la época medieval, los Illuminati se han mantenido por sí mismos, con sus miembros colocados en algunas de las posiciones más poderosas de todo el mundo. Uno de esos cargos poderosos sería el Vaticano, donde se cree que muchos de sus miembros prominentes forman parte de los Illuminati. Es el hogar de una máquina del tiempo. Se cree que fue construido por un científico y sacerdote italiano, el padre pellegrino María Ernetti. El cronovisor es un dispositivo que aparentemente permite ver el futuro y el pasado. Aunque no hay constancia de la existencia de este dispositivo, algunos creen que está escondido en algún lugar de los archivos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora, quiero saber qué piensas. ¿Cuál de estos secretos te ha parecido más sorprendente? ¿Tienes otras teorías o ideas sobre lo que podría estar oculto en los archivos del Vaticano? ¿Crees que aún quedan secretos ocultos en el Vaticano que no han salido a la luz? Déjame tu opinión en los comentarios. Espero que este contenido te haya resultado interesante y si es así, no dudes en suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Hasta la próxima.